Hola gente, bueno quería grabar una canción a capela Hace tiempo que no subo ningún video y lo sé, he estado muy floja pero la escuela me tiene un poco atareada Y hace tiempo que ya no tengo cámara propia para poder grabar bailes y cosas así Sí he estado sacando nuevos covers, he estado sacando nuevos pasos Por ejemplo hace poco saqué Carnival de Umi y costó bastante Incluso me llegué a quincear el pie producto del baile, me quince el pie derecho ensayándolo en la escuela Y estuve un tiempo muy inactivo Ahora a lo justo es hacer este nuevo video un poco introductorio Y probar que ya encontré el tono ideal de mi voz, que es mezzo Así que no voy a hacer canciones agudas, no voy a hacer canciones graves sino que mezzo Y no voy a modificar mi voz ni nada Lo otro que no he hecho covers, canciones tampoco es porque no tengo un micrófono decente Sino que es el mismo... El computador Entonces... Ustedes saben, no suena igual El programa que tengo hace que se escuche horrible el micrófono Entonces es como... Tomé la posibilidad de... De... ¿Cómo se llama? Modificarlo Y eso Bueno, la canción que quería a capela Y tampoco estoy leyendo la letra Pero si pudiéramos ver la pantalla se ve que está grabando el video Y no estoy mostrando la otra sino que ya es memoria Les voy a mostrar un espejo Un espejo Se ve... El mismo espejo Una y otra vez Uy, que hermoso Bueno, se ve que no hay nada Y eso Bueno, vamos con la canción La canción es... Eh... Insanity De Gumi Kaito Original cover de Vocaloid Y bueno... Un pequeño extracto Porque tampoco quiero que suene la canción muy bien Todavía no es como 100% seguro Bueno... Aquí vamos So, vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, esa era la primera parte de la canción Y espero no haber desafinado ni haberles hecho sangre de los oídos como con mis primeras canciones Y la de Where's Mine que fue un asco Y así es que luego la bajo y está horrible Y eso, cuídense chicos y espero que sigan llegando gente nueva al canal Y espero que perdonen la inactividad extrema que he tenido Bueno, hasta pronto, un beso ¡Chao!